Quieren que ponga el dinero a nombre de mi mujer Pero la verdad no puedo, eso no lo voy a hacer No quiero ser un segundo, al reto se arruinó bien No he visto que cuando mueren, el jefe de un pantallón Es por favor que me hacía, ya lo haré con mi mujer Gasta todo lo que tienes, hasta lo de tu pantallón No necesito esto, para el dinero voy a dar Tienes ganas de dinero, me voy a pagar y no voy a pagar Si quieres ganar el santo, es el poca de la hoja Si quieres ganar el santo, es el poca de la hoja Tontos estarán diciendo, saber que ya me doy Y así te encanta el santo, todo lo que conté Solo yo ser un segundo, el que prueba la suerte Gasta de luz en la escuela, con amigos y mujeres Para cuando yo me vea, te voy a hacer todo lo que quieran Y ese culpado en la tierra, les fallará lo que quieran Te voy a llevar bien contigo, todo lo que he disfrutado Tomando que los archivos, a las torres de estar Un enche que es bien efectivo, todo lo que los he cortado Las colas en el rancho, por ahí no, 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 no Ya, nada, 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 nada Vamos por ahí, es que nos utilicen el l Juan del Baraco No, nada, 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 nada A ver si te trae por ahí mi compa surdo, un pedacito Por ahí me están pidiendo Mi pasada y mi presente, mi compa surdo, un pedacito ahí